Por esas calles del amor llegaste a mí, era verano y tu piel estaba en flores. Jazmín de luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Por tu vida, estando en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiendo tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a lo que abre el amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorado. Y fue tu voz una caliente puñada que me quemó en el avión porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Celeste diosa del amor, yo te creí, con tu sonrisa y tu cara angelical. Pero es que el cielo también tiene espina, con furos de hambre, con temblor de niña. Y tu vida, esto no es mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos, ya cruzaste el fin, y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe, abriste las alas y volaste lejos. Más allá del arma, en tu vida, se llevó mi vida. Más allá del arma, en tu vida, se llevó mi vida. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorado. Una caliente puñalada Que me quedó en el avión Porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre Mi sueño de amor Y en tu boca